Radio Bebe Digital Mágica La voz poder de las comunidades Horror a la oligarquía ¡Oligarcas temblan! ¡Viva la libertad! La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas Oigan bien El capitalismo es, en esencia, la fragmentación de la sociedad El convertir al hombre en náufrago En un aislado, un solitario Por supuesto que sus organizaciones, las del capitalismo Serán fragmentadoras, aisladoras, barreras para la comunicación El capitalismo, para funcionar, para justificarse Necesita el ambiente egoísta La guerra de todos contra todos La competencia El capitalismo es, en esencia, la fragmentación de la sociedad El socialismo es devolver al hombre y a la sociedad Su condición social La revolución debe, so pena de perecer De ser capturada Modificar radicalmente la visión del mundo propio del capitalismo Debe emprender acciones que reconstruyan el tejido social Y para esto es principalísimo elevar lo local a nivel universal Lo local, confinado solo a lo local, es contrarrevolucionario Lo local, unido a lo universal En un tejido social y político Es una fuerza revolucionaria Formidable Vamos entonces con el texto rojo de hoy Texto subversivo que hemos Intitulado El testamento secreto de Chávez Al principio no creímos La noticia removía todo lo aceptado hasta ahora Pero fue tanta la insistencia Y tan alto el rango del mensajero Que empezamos a dudar Y aceptamos reunirnos con él Concertamos una entrevista En un conocido restaurante de Caracas Llegó puntual Saludos, presentaciones Pedimos algo de beber Sacó una libreta un poco ajada Y habló nervioso Como desprendiéndose de un gran peso El comandante comenzó a redactar un documento Poco antes de aquel 8 de diciembre Al terminarlo Sacó cuatro copias Como los puntos cardinales y los evangelios Dijo Tiempo después Una madrugada El comandante me llamó Y me ordenó que repartiera las copias de aquel documento Me dijo Voy a morir Lo sé Lo vi en la cara de Fidel cuando vino Tú, mi fiel Eres el encargado De llevar a estos escogidos del testamento Me hizo leerlo E intenté Pero no contuve el llanto Me puso la mano en un hombro Y me ordenó Debes velar Porque los depositarios Cumplan al pie de la letra Mis instrucciones Llevé el testamento a los depositarios Un militar Tres civiles Y una mujer Al entregarles el documento Lloraron La señora La señora No tenía consuelo Me costó calmarla Todos juraron Cumplir con las instrucciones Aquí tengo el borrador que guardé para mí Leeré los puntos Antes de oír los puntos Lo interrumpí No resistí la tentación ¿Quiénes son los depositarios? Le pregunté Perdóneme Pero juré No mencionar nombres Hasta que no llegara el tiempo ¿Cuándo será el tiempo? Cuando los elegidos lo consideren Respeté la decisión del comandante Y con un gesto Lo invité a leer el testamento Y leyó Uno Si este testamento es conocido por el pueblo humilde Significa que la revolución está en serio peligro O ya ha sido derrotada Dos Fui asesinado Que nadie lo dude Este asesinato debe investigar Es fundamental para el destino de la revolución Mi muerte es un crimen de guerra Y así debe ser considerado De esta manera Se repolarizarán los campos Los burgueses enfrentados a los revolucionarios En el enfrentamiento La revolución se fortalece Se define Tres Vendrán épocas difíciles La mentalidad burguesa En época de crisis Arremete contra los humildes Los culpa de sus penas Cuidado Bajo ninguna excusa Se debe atacar a los humildes Al contrario Atraer a los confundidos Convencer a los incrédulos Maldito el soldado Maldito el soldado Que dispare contra su pueblo humilde Cuatro La revolución debe entrar en otra etapa Basar su apoyo en el espíritu Y no en lo material Lo material es breve Y fantasea el apoyo Las grandes revoluciones Las hace el corazón Y no el estómago Mi general Bolívar No hubiese podido cruzar los Andes En base a lo material Al contrario Le infundió coraje A esos soldados Con sus arengas Que aún retumban En la cordillera Cinco Mantengan la fraternidad Con la revolución cubana Recuerden siempre Que la revolución cubana Define el rumbo De pueblos Y hombres Seis Cuidado Con el reformismo Nunca piensen Que está vencido El mundo Y nuestro interior Son cultivo Para su crecimiento Ninguna revolución Está a salvo De esa bacteria Vigilancia permanente Como decía el Che Revisen Revísense Cómo viven los cuadros Cómo visten Los relojes Los carros Hasta lo que beben Las fiestas Siete Ahí les dejo A esa muchachada Que son como mis hijos Que se mantengan unidos Eviten el canibalismo Que es propio del poder Ejerzan El perdón cristiano Que es Revolucionario Al pueblo humilde Le digo Es posible Que los muchachos Se equivoquen Pero no Dejen de Apoyarlos Ellos Ellos Solo ellos Pueden Rectificar Oblíguenlos A rectificar No le den la espalda Que será Peor Cuídenlos De los aduladores Esos Son veneno Para una revolución Para una revolución Critíquenlos Ayúdenlos Ocho Luchen con visión planetaria La aldea Es contrarrevolucionaria Solo la grandeza Construirá Obras grandes Sean ejemplo Para el mundo No se conformen Con menos Nueve No le teman A la derrota Si las ideas Son correctas Siempre Vendrá Tarde o temprano La victoria De la luz Décimo Desde donde esté Los acompañaré En la batalla No los abandonaré Nunca El fiel mensajero Cerró la libreta Y afirmó Hay más puntos Pero son más que todo Instrucciones Para los depositarios Después No se habló Más Se lloró Y nos fuimos Pero antes Le insistí En el nombre De los depositarios Solo le puedo decir Que uno es militar De los civiles Uno está afuera Y uno sigue En el gobierno Un familiar cercano Y una mujer Que aislada Regresó al llano A apagar Candelitas Al rumor De clarines Guerrero Ocurre el blindado Ocurre Veloz Con celosos Dragones De acero Que guardan La patria Que el cielo Nos dio Patria 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 Querida Tuyo es mi cielo Tuyo es mi sol Patria Tuyo es mi vida Tuyo es mi alma Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Tuyo patria La patria Hoy tenemos patria Y pase lo que pase En cualquier circunstancia Seguiremos teniendo patria Patria perpetua Dijo Borges Patria para siempre Patria para nuestros hijos Patria para nuestros hijos Patria Patria Radio TV Digital Mágica Mágica La voz Poder De las comunidades En nombre Al sistema Matriz Del Valle Radio TV Digital Mágica La voz Poder De las comunidades Mágica 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 Gracias por ver el video.